Bueno pues, en este video quería mostrarles unos métodos para terminar con las molestas plagas de pulgas, piojos, garrapatas, inclusive hasta los parásitos que causan la sarva Ok, ya anteriormente les había mostrado este pesticida, se llama Baiticol, de la compañía Bayer Este garrapaticida es el más efectivo contra las garrapatas porque mata el huevo y el adulto de las garrapatas, así que rompe todo el ciclo del proceso de la garrapata Ok, este es fácil de diluir, simplemente necesitan una jeringuilla para medirlo con precisión De lo contrario puede causar problemas en el perro, ok Es un centímetro cúbico medido con una jeringa diluido en un litro de agua En mi caso, yo uso esta bomba de spray, es medio litro, por lo tanto uso medio centímetro cúbico medido con esta jeringa Ese se los recomiendo, lo pueden usar para fumigar su perro Pero, deben tener mucho cuidado que sea un fumigado bastante leve No es el empapar a todo el perro o remojarlo completamente con este líquido porque puede tener problemas su perro de intoxicación, es bastante fuerte Solamente un fumigado leve, yo lo he usado de esa manera, solamente un fumigado muy leve Si abusan, ¿verdad? Todo abuso de todo producto, pues puede causar problemas Pero, se los recomiendo Para que fumiguen toda su casa Tanto adentro como afuera De esta manera Van a erradicar las garrapatas, las pulgas y los piojos Adentro y fuera de su casa Ahora, falta el erradicarlas sobre su mascota El problema con las pulgas es que Ovan pone los huevos debajo de la piel del perro Por eso a veces cierto tipo de productos no funciona Aunque lo fumigamos, el producto no llega hasta debajo de la piel Y entonces tenemos problemas con el crecimiento de las pulgas Porque vuelve a salir, y vuelve a salir, y vuelve a salir Entonces, hace un año Yo probé Este pesticida Es un pesticida también Pero es un poco más seguro para el uso de los caninos Y de los felinos también Debes de tener cuidado también En cuanto a que su perro no sea alérgico Al contenido de este paquete Es una sola dosis Es una sola tableta masticable Parecida a un chocolate No lo he abierto Pero es para mi perro Mi perro lo más peludo Para Max Pluralaner Uso veterinario Tableta masticable Bueno Entonces Aquí atrás dice Para control de infestaciones de garrapatas y pulgas en perros Con actividad inmediata y de larga duración Durante 12 semanas A como usted se la ve al perro Empieza a caer el animalero Es efectivo El veterinario que me lo recomendó Él hizo la prueba Cuando recién le entregaron este producto Este producto no tiene mucho tiempo en el mercado Y apenas hace El año pasado Lo empecé a usar con mi perro Porque traía un problema ya grave en la piel De las picaduras de la garrapata No lo quise usar Porque es bastante caro Varía el precio entre 20 a 60 dólares Porque se vende de acuerdo Al peso del perro Este es para mi perro El Golden Retriever De 40 a 56 kilogramos Pero es bastante efectivo Y tiene una duración De 3 meses Es efectivo Es garantizado Durante 90 días Durante 90 días Toda pulga Piojo Garrapata Que se pare Que se suba A su perro Y lo pique Se va a morir Inclusive Mi perro Ya tenía problemas De tanto rascarse A traer enrojecida La piel Lo que indica Que pues Había como otro tipo De bacterias Ya Adentro de la piel Del perro Y aparte Pues te das cuenta Porque huele Tiene un olor Más profundo Más profundo A perro Pero Tan pronto Le di este medicamento Al tercer día Se secó Toda esa parte Enrojecida Y empezó A tumbar Como Como caspa Donde Todos los Microorganismos Que estaban Arriba de la piel Se empezaron A morir Esa es la señal ¿Ok? Bueno pues Aquí dice Para el control De infestaciones De garrapatas Y pulgas En perros Con actividad Inmediata Y de larga duración Durante 12 semanas Para garrapatas De Diferentes Ídoles Índoles Porque hay Diferente tipo De garrapatas Dice Aixo Iso Estoy tratando De mezclar Dos lenguas Que no son Ixodes Ricinos Ixodes Hexágonos Ixodes Escapularis Ixodes Olosilus Dermacentor Reticulatus Dermacentor Variatilis Y Ripefalus Sanguinius Adultas Y Juveniles Y luego dice Y pulgas ¿Sí? Dice Tenocephalides Felis Y Tenocephalides Canis Para perros y gatos Diferente tipo de pulgas Previene la transmisión De Babesia Canis Como mínimo 12 semanas Para el tratamiento De la Demodicosis Causada por Demodex SP Sarnac Sarcóptica E infestaciones Por ácaros Octodectes SPP En perros ¿Sí? Bueno Eh Fue efectivo Para mi perro Por eso No tengo duda En Presentárselos Y esta dosis Va para Para mi perro Solamente Para el más peludo Las otras No tienen problemas Casi de De garrapatas Pero Él El Golden Retriever Pues él Si me Me preocupa mucho Por Tanto pelaje Es más difícil El Encontrar una garrapata Bueno Entonces Este Es para él ¿Sí? Hoy apenas Lo acabo de comprar Se lo voy a dar mañana Porque él No es de De comer Cosas Fuera de la comida Y Hace rato Comió Bueno Y no se lo quise dar Para poder mostrárselo Pero mañana Efectivamente Es para él Bueno Pues Este Y este Los dos Los he bautizado Como El dúo dinámico A ver Estoy enfrente De la cámara De la computadora Y me es imposible El Elinear Bueno Estos dos Son El dúo dinámico Este Para que se lo dé A su perro Y no va a tener Pulgas De ojos Ni garrapatas Ni problemas De ningún ácaro Durante Tres Meses Garantizados Aunque a mi perro Se lo di en agosto Del año pasado Apenas hasta ahora Se lo Se lo voy a dar Ok Bueno pues Y este Es bastante fuerte Es bastante fuerte Para que fumigue su casa Si no quiere Fumigar su perro Con este Pues Básicamente Fumigue su casa Es Bastante Bastante efectivo Bastante fuerte ¿Sí? ¿Sí? Me acuerden Es un litro De agua Por un centímetro Cúbico Míranlo con una jeringa No hay pierde Convigan su casa Y procuren No tener Niños Porque es bastante fuerte Y la persona Que lo vaya a usar Pues use máscara Ahorita Todos traemos máscara Todos usan máscara Así es que No se les va a ser fácil Conseguir una máscara Se retiran del área Unas dos horas Y luego regresan Las indicaciones Están ahí mismo En En el frasco Pero Esas letras Son muy difíciles De ver Y en caso de Pues pueden Buscar las instrucciones Vía internet Ahí Bayer Bayer Tiene toda la información De este producto También Dice que pues Puede usarse En cualquier tipo De animales Aquí están Los animales Que vienen Marcados ¿Sí? Para su uso Bovino Bovinos Porcinos Y animales De Aves De corral Y pues Se puede usar En los perros También Pero Con mucho cuidado Solamente un Cumigado leve Pero si no Quiere comprometer Su perro Con eso Pues Le recomiendo Realmente Este Esta tableta De braveco Se la venden Por peso De acuerdo Al peso Del perro Y de acuerdo Al peso Del Del perro O del gato Es el tamaño De la tableta Y Lo que cuesta Si su veterinario No lo tiene Pues Pídanlo a través De internet Ahorita todo se puede Comprar a través De internet Es legal En todos los países Creo Si vienen De Estados Unidos Si es legal En Estados Unidos Es legal En todo el mundo Ah Bueno pues Yo pagué 35 dólares Por este Porque estaba De oferta El año pasado Pagué 40 dólares Pero Estaba Precio Normal 45 dólares Pagué Bueno pues Aprovechen Hay ofertas En internet Se llama Braveco Braveco Y Créanme Que es Efectivo El perro Ahorita no tiene Problemas Con Garrapatas Pero No se lo voy a dar Para resolver Un problema Sino Como Prevención No esperemos A que llegue El problema Otra vez Sino Hay que prevenir Sobre todo Por la salud De las mascotas Bueno pues Espero que Este video Les sirva Para algo Sirva de ayuda Para todos Los amantes De las Mascotas Amantes De los Perros Y bueno pues Un saludo a todos De parte de Vicky De Lili De Max Y de Chum Bueno pues Dale like al video Comparte Suscríbete al canal Y nos vemos En el siguiente video Revisa mis otros videos Que tienen también Puntos de interés Ok bueno pues Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.